Mi España tiene dos cosas Con el alma yo la quiero, con el alma, con el alma, con cariño y con ternura Con el alma yo la quiero, con el alma, con el alma quiero yo a mi estrema dura Dos rosas en un rincón y que se entere la gente Dos rosas en un rincón Dos provincias diferentes con un mismo corazón Por eso le grito el viento Soy extremeño señores Cáceres es un monumento Badajoz es un jardín de flores Por eso le grito el viento Soy extremeño señores Cáceres es un monumento Badajoz es un jardín de flores Verde, blanco y negro son Qué bonita es mi bandera Madre, qué bonita son Las provincias extremeñas Cáceres y Badajoz En mi tierra lo más bonito de España En mi tierra porque así lo quiso Dios En mi tierra lo más bonito de España En mi tierra Cáceres y Badajoz Dos rosas en un rincón Y que se entere la gente Dos rosas en un rincón Dos provincias diferentes con un mismo corazón Por eso le grito el viento Soy extremeño señores Cáceres es un monumento Badajoz es un jardín de flores Por eso le grito el viento Soy extremeño señores Cáceres es un monumento Badajoz es un jardín de flores Por eso le grito el viento Soy extremeño señores Cáceres es un monumento Badajoz es un jardín de flores Por eso le grito el viento Soy extremeño señores Cáceres es un monumento Badajoz es un jardín de flores Badajoz es un monumento Cáceres